El Comité Interempresas de Airbus España ha elaborado un nuevo calendario de movilizaciones para intentar hacer más presión y evitar así el posible cierre de la planta de Puerto Real. Las medidas comenzarán este miércoles 5 de mayo a las puertas de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz en Puerto Real, desde donde partirán los trabajadores junto a estudiantes en manifestación hasta la planta. Junto a ello, todos los centros de España mantendrán un encierro con sus comités de empresas y delegados sindicales el próximo jueves 6 de mayo hasta el viernes 7 de mayo para seguir protestando. Se mantienen algunos aspectos del calendario anterior, como la no colaboración en los centros sin ninguna excepción.